El Hyundai IONIQ 5E Corner es un revolucionario prototipo capaz de girar sobre sí mismo, avanzar de lado como lo haría un cangrejo en diagonal o girar sobre uno de sus ejes como si se tratara de un compás. Ha sido creado por Hyundai Mobius, el brazo empresarial de Hyundai, dedicado a desarrollar y producir componentes y accesorios para los modelos de la firma coreana. Presentado en CES Las Vegas, el Hyundai IONIQ 5E Corner dispone de un módulo independiente en cada rueda que integra un motor eléctrico, un conjunto de muelle y amortiguador coaxial, los brazos de guiado de la suspensión y un freno de disco con su correspondiente pinza.